El último martes, Guillermo Miranda Nort se volvió viral en redes sociales por un video donde agrede verbalmente y maltrata con denigrantes expresiones xenófobas al repartidor de rapi, Junior Ramírez de nacionalidad venezolana. Luego de ser destrozado en redes sociales, el agresor realizó un video donde se mostró arrepentido y señaló no tener justificación para su terrible acto. Hoy la gerencia de la empresa de transporte aéreo, LATAM, se manifestó mediante un comunicado ante la pretensión de Miranda Nort de salir del país con dirección a los Estados Unidos. En el comunicado, la empresa se reserva el derecho de embarque, es decir, el agresor no podría realizar ningún vuelo. Esto por sus comprobados actos de xenofobia al atentar contra un ciudadano venezolano. De igual manera, de acuerdo a la ordenancia municipal que prohíbe la discriminación en el distrito, la municipalidad de Miraflores le impuso una multa por más de 4.300 soles al ciudadano. Finalmente, una vez más, las redes sociales son el canal donde la indignación se vuelve justiciera para quienes pretenden faltar a la tranquilidad y el respeto de la ciudadanía.